Música 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 Acá estamos en el socavón, bueno vamos a hacer una entrevista a todos los participantes que estaban muriendo un rally y recién lo sacaron porque no pagamos la entrada, pero bueno nada más que esto está pasando y bueno acá estamos con uno de los competidores del rally Si, que opine que su hermanito esté corriendo? Eh, también lo mismo, muy peligroso Muy peligroso, ¿usted se animaría a correr? Mmm, un poco, si Vení para acá Espera, vení para acá Acá estamos de una buena corrida Me puedo ver ahí, me he mostrado como me quedé feo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué lugar estamos? No sé, no sé ¿Cómo se llama? ¿Ustedes están jugando alguna pastilla o algo? La rosa, la verde y la pastilla Bueno Eh, hermana del corredor ¿Cómo lo vio de ruedera? Flaco Flaco, está corriendo en moto, no sé ¿Qué comió hoy? Usando la tía Poderla Quédate Basta che, tan cerca no, que me sale entero Caravana mágica Vamos, que se armó el bailón Con vos juego esta noche O juego a la palca Yo te enciendo tocando Y bailando me brotas de amor Se cae el agua Bluc, bluc, lo agarro un tibutón No sé No sé No sé No sé